Que las arenas de Surima permanezcan bajo nuestros pies Soy la visión de Surima, los emperadores nunca venen Buenas, para tener una mayor experiencia con el contenido disfruta del vídeo completo, gracias De los horarios para que la gente sepa más o menos cuando es el horario Puta madre Tiene gracia, Reiss follándome con la gente de Surima Para colmo a españoles, la aceitunilla, vaya nombre No sé si me gusta o me hace gracia Pero vaya, que el mío no se queda atrás Son las 9 y 6 en el pueblo de Joseph Aquí son las 2 y 7 de la mañana Las 2 y 7 10, 11, 12 1, 2 Son 5 horas de diferencia España son 5 horas más O sea, allí son las 9 de la noche y aquí son las 2 de la mañana O sea, calculad Si son 5 horas más Pues Las 6 Allí En la ciudad de Joseph Son las 1 de la tarde A la 1 de la tarde Joseph Abro directo, bro Son 6 horas de diferencia 6 de diferencia o 5 Por el culo en la ink Bro, de verdad, vamos 5-1 Va el carry enemigo 3 Bueno, en verdad me suyo a la polla Son reclutamientos, ¿sabes? Hemos ganado 2 seguidas Si perdemos la tercera no pasa nada Ahora vamos a poner ahí Un tweet con todas las horas Con sus banderitas y todo Vamos a hacer el tweet bien guapo Y lo retuiteamos Y le metemos caña Para que la gente sepa más o menos la hora, ¿sabes? Un tweet ¿El consuetio? Son muchas emociones, chat Son muchas emociones El raid juega bien, eh A ver, no es Dios jugando Pero es molesto Petuniya, pórtate bien, eh Hoy me enteré que el Azir en el lore es pito suelto Y por eso es que no acabaron Con toda la familia real Es pito suelto Eso es molesto cierto O te lo está inventando Ya es un pito suelto No sé si me agradaría O me defraudaría ¿Ya probaste la estrategia coreana de ir con Smite? No, la verdad es que no Habrá que probarla Para emitearlo gordete, bro ¿De dónde crees que es Sibir, bro? Apa Hostia, ¿me imagináis que Sibir es? No, cabrones Pero Sibir no es la hija de Azir O familia de Azir Me estaba ideando ahí Me estaba ideando con el Jaim, bro Tiene flash, tiene flash Tiene flash Joker, bro Joker está pensando en la novia No está concentrado Joker está pensando en la novia No está concentrado Es la sobrina Ah, vale, vale Fijaros que bien me sé el loregazi Qué buena Me hace el diandri Me apetece Y no se hable más A mí no me ha hecho el culpa Hostia La novia de Joker Está aquí Novia, barra, amiga, barra No sé lo que es Pero está aquí Encanto de conocerte Cristal Me ha hecho hasta ilusión Me ha hecho más ilusión Que una sub, loco Cristal Me estás Desconcentrando a Joker Me lo estás desconcentrando Es muy buen chaval Pero me lo estás desconcentrando Hola, hola Pero no es la primera vez Que hablamos Joker, yo no he hecho nada Confía en mí Ese desconcentra solo Eso me pasa a mí Hola, Kain Hola, guapo ¿Cómo me baitean, eh? El Shuffle Se cree que yo me he caído De un quinto piso Y te voy a hacer un Shuffle ¿Sabes? Me va Yo el Shuffle Te lo hago cuando menos Esto no espera Bien, Joker, bien ¿Qué se es aquí? Joker, tiene hambre Te hice una Raid una vez No me acuerdo O sea Diría que sí Pero es que no me acuerdo O sea ¿Para qué voy a engañaros? No me acuerdo ni yo ¿Para qué voy a engañaros? O sea Entre que ya me acuerdo poco De mis cosas Y ahora con el evento de mañana Y toda la hostia, bro Cristal, ¿tú querés De Jaén también o no? ¿Tienes Olivo? Magüeyo, Magüeyo, Magüeyo Magüeyo, Magüeyo Los empotro No te creo No te puedo creer Pues nada Pues estáis haciendo dragón Pues estáis haciendo dragón Con un puto pinky Ready Ya no sé ni quién me habla Ni quién no Lo que sé es que tengo un sueño Estoy mega cansado, tío Y para colmo Tengo al manco De la citunilla aquí De secretio Por llevar Ryze Y parmeas desde Karchura Yo que está muerto Lo sabes, ¿no, bro? O sea No puedo hacer más, loco Toma, tonto Me muero, pero no pasa nada Ojo, ojo, ojo Nah, soy buenísimo Soy buenísimo Porque soy el vídeo de level Soy la polla Soy la polla con cebolla Todo el mundo lo sabe Y porque tengo el rojo también Es que soy una puta bestia El aceitunilla me ha comido Los cojones por debajo del culo Yo es que las aceitunillas Me las como con la Coca-Cola En los bares, ¿sabes? Las aceitunillas Me las zampo Estás tantito estresado por mañana ¿No? Bueno, un poco Un poquito Ahora te leo, Felipe Cuando termine el game Te leo De WhatsApp, bro Te mueres, te mueres Te mueres Te mueres por el Liandry No te creo No te creo, no te creo No te creo, no te creo ¿Cómo? ¿Me podías hacer clip de Sacha, por favor? ¿Me podías hacer clip de Sacha, por favor? Corre, aceitunilla, corre Hijo de puta Empieza la fiesta Empieza la fiesta Vale, ese tonto ha tirado TP Para coger una tier 1 ¿O qué? Deésus No te creo, es por favor Ok, vámonos pa' base Tengo un relay Me folla, bro La Fiora, no sé qué hace abajo, la verdad Sinceramente, yo no tengo TP Nada, qué bien No pasa nada, Guille, no pasa nada, no te rayes Si, es que a veces se me olvida de que estoy jugando con suscriptores Y con, bueno, con suscriptores Con gente que me ve y normales, ¿sabes? Mira, 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 mira Los matamos, eh, bro No, a lo mejor no los matamos A lo mejor no los matamos My bad, my bad, my bad O sea, my bad no Que han bajado tres personas y estábamos dos aquí Ahí, eso era o bajar todo y dragón o no sé Nah My bad, quizá Sí, 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 Peterson, no te rayes No te rayes, Guille, no te rayes Sí, da igual, da igual Bueno, Altair, ¿qué pasa, máquina? No te rayes Lo matáis, eh, lo matáis Está el Veigar ahí Veigar Madre mía, el flash de la tizana Que más logro Buena, Guille, buena No llego Hay que tirar, hay que tirar esas torres, eh Si os dais cuenta, no nos están dejando No nos están dejando de tirar las torres principales Las primeras torres No están en asol porque está cae en el mail Están, están trapeando Es tan puto lógico Es tan puto lógico Que estaban haciendo eso Si lo he dicho Están todos trapeando ahí Venga, a ver, a ver dónde sale, gilipollas No se escapa el perro O no, eh Qué asquito Voy con el trinei, eh Qué asco como para ramiar Mira, a ver El Ray es bueno, eh Ha tenido transportado al cabrón Los minions con la R Cago en su puta madre El Ray es bueno, eh Eso Ray es bueno Tiene mi respeto, el cabrón El Acetunilla tiene mi respeto, eh Ese cabrón sabe lo que hace Tiene esta nueva, tío Aprocharos de eso Qué buena, Joke, bro Mátalo, Joke, mátalo Esa es No, está el Darius solo Está caído aquí, está caído aquí, bro Qué buena Tengo Relay, tengo Relay Tengo Relay Dale, Joke, por Dios Dale, dale, dale Si estamos muertos, dale Estoy muertísimo, eh Tío, eso era Nashor para vosotros, eh O sea, caíen aquí abajo Era Nashor para vosotros, Joke Os lo he dicho Que iban a bajar a por mí Eh, el Acetunilla Tiene cojones A estar viéndome hasta el directo ¿Sabes? Los tengo vigilados, hijos de puta Joker, te cansan, pa, bro O sea, caíen aquí abajo Bro, el Rise lleva Cuatro objetos con las botas, bro Cuatro objetos con las botas Bueno, yo también Pero él lleva medio Medio, ¿no? Un cuarto del corazón helado ¿Onda va, Caín? Con la paga Del estado ¿Onda va? Eso, está ahí Está, 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 está Está, está, está ahí Trapeando todo el rato Todo el rato Está todo guarde Yo con meterla pinchadita me vale No tengo prisa, la verdad Está guarde ahí Está, está, está todo guarde Está todo guardeado Ahora tienen finazo si quieren Dale, dale, dale Dale, Guille, dale, dale No puedo hacer nada No puedo hacer nada El Veigar es muy lento Tirando el estumbro Ay, Dios mío No te creo Buena Venga, va Podemos pushar un poquito Muere A todo flash Buah, estamos encerrados, eh Puta madre No, va ¿Qué? ¿Qué parece que era más? Respañar ¿Cómo juegan con la jungla, bro? Vamos a ver, ¿para qué juegan? Están en dragón, ¿eh? Es soul, ¿eh? Perdemos gain aquí, ¿eh? Perdemos o lo hacemos bien, ¿eh? Es soul, pero hemos pillado a Nashor, ¿eh? Está mal Es soul, pero hemos pillado a Nashor y Ray no tiene Nashor O sea, sí, sí tiene soul ¡Nubi! Eso es porque mi perra ladra a esta hora de la mañana siempre Tienen 800 wards, ¿no? Esta gente juega muchísimo mejor que Mielo en Dranket O sea... No, no comprendo, ¿eh? No comprendo el cómo coño cuesta tanto ganar una partida o cerrar una partida ¡No! 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 Hostia Dale, dale Que buena Warflyer, loco Grande Guille Grande Guille Como me acompañó el Guille ahí Let's go Foku, 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 rápido Tenéis una fiora Eres la torre, eh Foku, foku, foku Buah, eso es win, eh Es win, es win Guille, que bien Como no la hemos sacado ahí Guille y yo, eh Victory Buah, ahí Guille y yo nos sacamos el nabo En un segundo, eh Guille mi padre, eh Guille lo ha hecho ahí increíble Grande Guille Te la ha sacado la chorra ahí, loco O sea, hemos ganado en una play Hemos ganado en una puta play, Guille Sacrificándome para matar un Dario Si es que no, vean, loco El Dario estaba duro, eh 36k ha hecho Ni tan mal Surima Ahora sirve a Surima Si es que no, vean, loco Si es que no, vean, loco